Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo en este mundo loco día a día ¡Uh, uh, 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 salvaje! ¡Uh, uh, uh, salvaje! Quise ser panoma y poder volar, quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso, que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un gran mito de violeta ¡Uh, uh, salvaje! ¡Uh, uh, salvaje! ¡Uh, uh, salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida Este personaje me fueron acusando de salvaje ¡Uh, uh, uh, salvaje! ¡Uh, uh, uh, salvaje! ¡Uh, uh, uh, salvaje! Quise ser panoma y poder volar, quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso, que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un gran mito de violeta ¡Uh, uh, uh, salvaje! ¡Uh, 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 uh, salvaje! ¡Uuuh, salvaje! ¡Uuuh, salvaje! ¡Uuuh, salvaje! ¡Uuuh, salvaje! ¡Uuuh, salvaje!